Así es, buenas tardes, los miembros de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones rechazaron esta mañana las reformas aplicadas al sistema de ahorro de pensiones en la Asamblea Legislativa. Esto que ha hecho el gobierno y un grupo de diputados, como ustedes comprenderán, disminuye aún más la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y sigue poniendo en riesgo su pensión. Además, criticaron un nuevo proyecto de ley que ha presentado el gobierno con respecto al sistema de ahorro de pensiones. La semana anterior se ha concretado por parte del gobierno la presentación de una llamada así, nueva propuesta de reforma de pensiones. El texto del proyecto de decreto que ha sido presentado, al igual que en su momento, el proyecto de establecimiento de un sistema mixto de pensiones, se trata nada más ni nada menos que una reforma fiscal que busca únicamente hacer llegar recursos al Estado o disminuir sus obligaciones y lo grave de este asunto es que es a costa del bienestar presente y futuro de los trabajadores salvadoreños. Todos estos detalles se los estaremos brindando en la emisión de las 7pm. Muy buenas tardes.